de atención, ¿creen en los objetos voladores no identificados como ese? A ver, a ver, hay muchos escépticos sobre el tema, lo ha habido siempre, hay opiniones divididas, pero lo que es un hecho hoy es que el Pentágono, que durante años se negó a aceptar la presencia de seres extraterrestres, hoy se atreve a confirmarlo. ¿Y cómo? Gracias a las imágenes de pilotos, que fueron ellos mismos quienes lo grabaron. ¿Quieren ustedes, quieren ver estas imágenes y cómo se hacen presentes estos seres? Se los mostramos aquí en exclusiva. Estas imágenes fueron captadas en el cielo de la costa de Florida. Un objeto volador no identificado desafiaba todas las normas de la física. Pilotos estadounidenses fueron testigos del hecho y quisieron mostrar al mundo lo que por años el gobierno de los Estados Unidos se negó a investigar. Pero ahora está comenzando a reconocer que los OVNIs presenciados en este video, registrado en el año 2019, son reales. Estamos felices de ignorar el hecho de que estos están ahí afuera, observándonos todos los días. Según la cadena de noticias CBS, el Pentágono ha confirmado que investigan estos fenómenos aéreos inexplicables y confirmó la autenticidad de los videos captados en el 2019, que podrían ser de origen extraterrestre. No le estoy diciendo que no parezca una locura. Lo que te estoy diciendo es que es real. La pregunta es, ¿qué es? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus capacidades? Después de décadas de negación sobre la existencia de los OVNIs, el Pentágono admite que hay vida extraterrestre. Por su parte, el Senado de los Estados Unidos ha ordenado al Ejército que desclasifique los informes sobre los misteriosos avistamientos. Un esperado informe que, según palabras del exdirector de Inteligencia Nacional, John Radcliffe, sería un documento muy extenso. Los vi todos los días, todos los días durante al menos un par de años. Esto es difícil de explicar. Tienen rotación, tienen gran altitud, tienen propulsión. No lo sé. Francamente, no sé qué es lo que es. Él es Ryan Graves, un ex piloto de la Marina de los Estados Unidos, que con su testimonio refuerza la idea de que no estamos solos en el universo. No estoy aquí para especular o adivinar qué es. Simplemente puedo proporcionar tantos datos como pueda sobre eso, observando hechos concretos y datos profesionales de nuestros sistemas de sensores. Podemos sacar a la luz la verdad, de manera que no puedas refutar simplemente diciendo, no te creo. Luis Elizondo es un antiguo oficial superior de inteligencia, quien dirigió el programa Ultrasecreto de OVNIs del Pentágono. Advirtió que el informe podría revelar fallas del sistema de inteligencia de Estados Unidos. Por ello deben tomarse muy en serio el tema de los OVNIs. Imagínense una tecnología que puede volar a 13.000 millas por hora, que puede evadir el radar y que puede volar a través del aire y del agua, y posiblemente del espacio, y que por cierto no tenga signos evidentes de propulsión, ni alas, ni superficies de control, y que sin embargo pueda desafiar los efectos naturales de la gravedad terrestre. Desde 1969, el gobierno estadounidense se ha mostrado reacio a investigar y develar información sobre los OVNIs. Pero con este nuevo giro, se revive la expectativa del mundo. Son realmente los vehículos de visitantes de otros planetas. Ale, la imagen es clarísima. Al parecer no estaríamos solos y Estados Unidos lo ha reconocido después de dos años. O sea, los expedientes, secretos X, como la serie, parece que sí existen. Parece que son reales. No, y además hay que mencionar, Eli, yo no sé si tú has escuchado que aquí, por ejemplo, en el Perú, en la ciudad de Lima, en Chilca, muchas personas aseguran haber visto objetos voladores no identificados. Y muchas personas van hasta allá para ver si logran ver alguno. Y si hay algo que yo siempre he dicho es, con la cantidad de sistemas solares que existen en el universo, miles de sistemas solares, ¿por qué tendríamos que creer que estamos solos, que somos los únicos en este planeta? Dicen que ahora con la pandemia en Estados Unidos han aumentado este tipo de avistamientos hasta en un 300%. Están chequeando para ver qué no hacer. Están chequeando, pero con los detalles y con un experto en este tema, en solo minutos hacemos una pausa y ya regresamos con Sixto Paz aquí, en el que estamos hablando.